Salsa con sol, pa' mis amigos Sé que prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que es solamente mío, debes aceptar la realidad Confiesale, diré que me perecen esas aunque estés con él Confiesale, que con un susurro se guisara toda tu piel Confiesale, diré la verdad Que soy un hombre que se esconde nunca mal despertar Confiesale, que ningún mortal nos podrá separar Cuéntale que somos más que amigos Susúrra de mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más que amigos Que nada y nadie podrá separar Lo que tú y yo nos invitó Que con esos zorros se guisara toda tu piel Confiesale, diré la verdad Que ningún mortal nos podrá separar ¿Quién son ustedes? ¿Quién sigue esa morena? ¿Quién sigue esa morena? ¿Quién sigue esa morena?